Sean bienvenidos una vez más al canal, yo soy su amigo Game Master F2P y en el día de hoy vamos a ver cómo pasar la etapa 14 del capítulo 10 del portal mágico de Lord's Mobile. Bueno, las cartas que utilicé fueron Torre de Monolito, Torre del Rayo, Cañones dobles, Lluvia de Flechas, Terremoto, Axel, Contadora y Andra Hoss. Todas las cartas tienen Level 10 menos Torre de Monolito que tiene Level 11, Lluvia de Flechas que tiene el 11, Axel tiene el 11 y Contador tiene el 11. Ok, ¿cuál es la estrategia aquí? Sencillamente ponemos una Torre de Monolito en la penúltima fila de nuestro terreno y detrás vamos a ir poniendo Torres del Rayo. Al mismo tiempo vamos a ir tirando terremotos en las torres rojitas de ellos para irlas derrumbando ya que el terremoto hace 400% de daños a torres. Ok, entonces aquí lo otro que vamos a hacer es con Andra Hossos aguantar la posición y si se complica un poco la cosa tiramos flechas para despejar el camino. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser después que hayamos acabado con el terremoto con todas las torres vamos a avanzar con Monolito, con los héroes tanque, con Andra Hossos, con Axel y después vamos a tirar el cañón doble detrás para que vaya tumbando las torres restantes. Recuérdense que en esta etapa ganamos solamente con derrumbar todas las torres. Ahí como pueden ver arriba todavía quedan algunas torres, así que eso es lo que hay. Entonces prácticamente no tienen ni que mirar mucho para atrás. Yo estaba mirando para atrás porque, bueno, no había pasado la etapa, ¿no? Pero ya después que la pasé ya, ya veo que no hay ni que mirar para atrás, te puedes sentar y enfocarte en la parte de adelante del mapa, así que ya saben. Aquí como ven, les digo, empezamos con Andra Hossos atrás, bien atrás. Tienen que seleccionarse que todo el daño lo esté recibiendo Andra Hossos antes de tirar los cañones dobles porque si no se los destruyen. Y tienen que volver a empezar la etapa, ¿ok? Importante eso. Entonces ahora, como pueden ver, tiramos la torre monolito adelante para que tanquee y por el lado allá tiramos los cañones dobles para que vayan terminando con aquella torre de la esquina. Nos va a quedar solamente una torre y esa torre la tumbamos con cualquier cosa, ¿ok? Así que ustedes saben, la misma estrategia. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártelo con sus amistades. Y recuerden, siempre les digo, sean buenos, be good y portense bien. Si les quiere, un abrazo. Chao.